¿Cómo se encuentra la familia del presidente, si también está resguardada, sus hijos, su esposa? Y también preguntarle a usted si no debería estar también resguardada porque estuvo en esta gira del presidente. Lo primero es, está con su familia, pero desde luego con todas las medidas que se tienen que tomar de sana distancia, inclusive dentro de su familia, pero está con su familia y está resguardado en su casa. En relación a mí, yo llegué precisamente este domingo y me hice la prueba rápida, y me hice la otra prueba, la prueba rápida salió negativa, y me hice la prueba que me entregarán entre hoy y mañana, la PCR. ¿Hay algunos otros funcionarios que se han sometido a alguna prueba, que están trabajando desde casa? Lo contaba bien hace un ratito el canciller Marcelo Obrard. Seguramente, todos los que hemos estado en contacto con el presidente, inclusive los que estuvieron el mismísimo viernes en la tarde con el presidente, el ingeniero Alfonso Romo, el canciller Marcelo Obrard, la misma intérprete. Nada más para aclarar un poquito, ¿permanece aquí en Palacio Nacional o el presidente se fue a su domicilio de Tlalba? Está en su domicilio, hasta donde yo tengo conocimiento, está en su domicilio particular. ¿Está en Palacio de quién? Lo podemos confirmar que está en el domicilio que tiene en Palacio Nacional. Bueno, aquí está el vocero, está en Palacio Nacional, está en Palacio Nacional. ¿Su esposa está bien? Sí, hasta donde yo tengo conocimiento, está bien y no es negativa. ¿Considera que el diario Reforma está pasando por encima de los derechos de terceros y sobrepasando los límites del respeto a la vida privada de las víctimas de Ayotzinapa? ¿Tiene contemplado hacer algún tipo de apercibimiento o llevar a cabo una sanción de otro tipo para Grupo Reforma? Lo que les puedo decir es que efectivamente se presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia en relación a quien resulte responsable de la filtración de este documento, de esta declaración. En relación al medio, por convicción del señor presidente, sino por convicción propia, la libertad de expresión en este país es libérrima. Y los que realmente tienen la responsabilidad es quienes filtraron esta información al medio de comunicación.